La empresa japonesa Kirin anunció la nueva cerveza de un litro en botella de plástico, lo cual podría cambiar drásticamente el consumo del producto. En Japón ya existían las botellas de plástico en diferentes sectores desde el 2010, como en el vino, pero nunca se ha intentado generar estos envases con la cerveza, puesto que los riesgos se presentan en la elaboración y sabor de la propia cerveza. Sin embargo, estos envases de plástico han estado en los pensamientos de muchas compañías, pero no se ven muy inclinados a la idea, ya que el tema vital a la venta es la afectación del sabor de la misma, puesto que el plástico no retiene los gases como oxígeno y dióxido de carbono. Esto quiere decir que la cerveza se puede quedar sin gas mucho antes de que sea destapada, mientras que en un empaque de vidrio esto no sucede. Otra razón por la que las industrias cerveceras no se han arriesgado a tomar este paso ha sido el color, ya que esta bebida requiere de colores opacos para que impida la luz solar y así no afecte la composición. Por otro lado, la botella que utilizará Kirin contará con una cubierta especial que le permitirá proteger el contenido del medio ambiente. A mí nunca me gustaba beber ninguna bebida en cosas plásticas. Sí, eso mismo yo iba a decir. Tú ves que a la gente siempre le gustan los refrescos de botella. Sí. Sí. Como que los de vidrio saben diferente, tienen más efervescencia. Mira, una vez fui yo a una actividad, mira que un vinito digo, no, no, si es en vidrio, no me gusta, no sabe igual, o sea, no sabe igual, entonces el sabor cambia. Es cierto. ¿Entiendes? Y va con la cerveza, que la cerveza es un producto que tú la echas y ya se le va la efervescencia. Sí. Sí.